Tiling, tiling, campanitas, campanitas de alegría Para despertar al niño, para despertar al niño porque va a llegar el día Para despertar al niño, para despertar al niño porque va a llegar el día Si el cielo se tiñe, se derrama carmín Porque nace el niño y lo que es unir Porque nace el niño y lo que es unir Tiling, tiling, campanitas, campanitas de alegría Para despertar al niño, para despertar al niño porque va a llegar el día Para despertar al niño, para despertar al niño porque va a llegar el día